Vale, no pasa nada, ya está, ya me he desahogado, perdonadate Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos Es Zorman, el gamer Ningún juego se me resiste Hola amigos de YouTube, soy Zorman El gamer Y estamos en un nuevo video de Zorman World, un video muy pero muy especial Posiblemente sea mi video favorito Hoy vamos a jugar niveles que me habéis mandado vosotros para que juegue con estas hermosas y maravillosas manos Nos meteremos en algún lío, estaremos en algún aprieto con estos niveles Los sabremos en un instante, vamos allá Precisión Mortal 2.0 es un título potente, muy pero que muy potente Me da miedo Después ves el porcentaje y no te da tanto miedo Creo que tenía un 2 A ver, un cabello, uy, uy, uy Estamos hoy no he jugado nada Estamos un poquito, un poquito fríos Ah, hay que hacer otro salto Hay que hacer dos saltos, esto es todo el tiempo saltando, perfecto Ay Dios, ese también es muy justito Vale, vale Vale, vale Vamos a hacer este nivel a la primera, venga Primer intento Vamos a por el primer intento, ok Venga, vamos allá Primer intento Ahí hay que hacer dos, dos spins Y ese salto hay que hacerlo antes Vale, vale, sin quejas, no hay problema No hay problema Simplemente En modo ensayo y error Ahí, estoy aprendiendo Cómo pasarme el nivel Después del último salto Tengo que saltar inmediatamente Uy, ahí ha saltado muy rápido Vale Vale, es que creo que había que echarse para atrás Hay que ser cabezón Esto no es un speedrun O sea que puedas tomándolo con calma Vale Vale, tengo un poco de miedo Porque no quiero volver a repetir eso ¿Qué tengo que hacer ahí? Eh, ¿en serio? O sea También podía saltar Desde la parte de atrás No Tío, y ahora no me hace el chill jam, tío ¿Cómo sigue esto tan terrible? Es que Es que Es que Es que Es que eso es un temazo nuevo Claro, es que Tengo que frenar Cuando hago el salto ¡Eh! Cuando Cuando freno ¿Pero qué está pasando? ¿Cómo no ¿Cómo no quepo? ¡Engordado! ¿Y eso? Momento, momento ¿Y qué tengo que hacer ahí? Una vez llego ahí Claro Yo lo primero que he hecho es saltar Entonces aquí tengo que Masterclass de cómo completar un nivel En un intento Uno solo Uno 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 solo Solamente un intento Solamente un intento, gente Un intento Y como he sufrido mucho Solamente Y exclusivamente Porque ha sido el primer nivel del día Os deleito Ahora Un récord hermoso del mundo No puedo quejarme No puedo quejarme Pero puedo enfadarme Puedo enfadarme en mis ancestros En mis adentros Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por alguna razón He fallado en el salto Es una razón Que la verdad es que desconozco Pero posiblemente Habrá sido un problema mío Más que posiblemente Habrá sido un problema mío Muchas gracias por jugar Mi nivel es el segundo Que hago Disculpa Las imperfecciones Y la Falta de señalamientos Es que a mí mismo Me costó pasarlo Jajaja Saludos Eres un crack Cuando termine el nivel Te contesto épicamente Cuando termine el nivel Te contesto porque Ya se queda clavado Ya echaba de menos Que se quedara clavado Lo echaba de menos Vale, no pasa nada Ya está Ya me he desahogado Perdónate Un intento Un récord Un intento Una victoria Un intento Una victoria Un récord GG Genio del dab Cadillac Sin miedo al éxito Papi Vámonos A ver Los niveles que tanto nos gustan Tipo Populares Género Ah, vale Esto es de Ah, no No hace falta Darle al caparazón ¿Verdad? Ok Para mí este Este estilo de nivel Ya se llama Género populares Ese es el nombre técnico Del género del nivel Ahí Vale Tengo que ir justo debajo De la planta carnívora Ok Vamos Vale Bueno, esta primera parte Bastante sencilla Me he liado en una parte Muy tonta Ahí se va Ahí se va Vale Vale Son dos veces ¿No? Con full jam Y este fue Vale ¿Por qué hago un midspin? ¿Por qué hago un midspin? Si eso era un spin completo Corre, corre Tío Tengo que darle En el instante Vale A la primera Esto no para Esto no para Que el ritmo No pare Gente ¿Cómo el tema? Esta parte no ha entendido Tengo que rebotar Ahora sí Gigi Un solo intento Y me lo podría pasar De la primera Podría pasarme De la primera perfectamente Qué buen nivel Rodolfo Muy pero que muy Buen nivel Y sin quejas Muy importante Sin quejas Me lo paso a la primera Me lo paso a la primera Yo soy Yo soy Y Yo soy Yo soy Yo soy No sé si he hecho el récord, creo que no, de hecho no, pero lo he hecho a la primera, que es lo importante, es lo bonito, lo he hecho a un solo intento. Para hacer el récord hay que ajustar muchísimo. Y tanto que hay que ajustar, si me ha sacado 6 segundos, lo he hecho en un intento, eso está bien. Muy buen nivel, sin miedo al éxito papi, grandísimo nivel. Jojix, feliz cumpleaños JC, enjoy the level, yo te veo, pues va a ser un nivel complicado, un nivel dedicado a JC tiene que ser un nivel de manos grandes, mucho ojo. Tío, me pone muy nervioso cuando veo que voy a saltar, está señalizado, pero me pone muy nervioso ver que a lo mejor, claro, como ahora, porque hay que hacerlo todo full jumps, creo, porque además hay un speedrun. a ver, todo, todo, full jump, ahí está, esto no. Vale. De momento el nivel es fácil, eso es bello, que sea fácil es bello, pero estoy completamente seguro que en cualquier momento vamos a encontrarnos. ¡Ah! Vale. Ah. ¡Gigi! ¡Bonito nivel! Muy bonito nivel Viendo el porcentaje Creía que iba a ser Bastante más complicado Se puede hacer el récord Se puede hacer el récord Perfectamente Se puede hacer el récord Perfectamente ¡Hermosísimo nivel! Un abrazo Un saludo Amigo Yojix Sky Coins Monedas en el cielo 5,61% Es el level Yes, collect the coins Nivel fácil Recoge las monedas ¡Good man! Mejor llame a Saul Vale, coger 120 monedas Y es temático Ok ¡Gracias! Soy feliz, soy feliz, soy muy feliz La vida me sonríe y soy muy feliz ¡Felicidad! ¡Felicidad! No me puedo quejar, no me puedo quejar Está prohibido quejarse Está prohibido quejarse Dejarse está prohibido La belleza en el corazón Eso es bello Es bello, la belleza Bien, tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad ¡Pero está todo lleno de bloques ocultos! ¡El nivel entero! ¡En todo el tiempo poniendo! ¡Venga, venga! ¡Voy a pasar el día! ¡Voy a divertirme mucho! ¡Voy a divertirme mucho! ¡Voy a pasarme el día poniendo bloques ocultos en todo el nivel! Ya está, soy feliz, soy feliz Soy muy feliz ¡Felicidades! ¡Mi amiga! ¡Felicidades! ¡Mi amiga! ¡Felicidades! ¡Mi amiga mía! Vale, hay que coger más monedas Vale, perfecto Perfecto Qué bonito es ser feliz Soy muy hermoso Como la sonrisa de unos Qué bonito es ser feliz Lo cogeré de esta manera La pillan con la afuera Vale, calma Vale, calma Esta vez Esto es bonito tener Una set, una set, una set, tal Perfecto Queda solamente Diez monedillas Perfecto 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 ¡GG! Bien Qué bonita es la felicidad Qué bonita es Y siendo feliz Todo va mejor en la vida Espero que os haya gustado Ya sabéis Un like hermoso Si os ha gustado Y suscribiros Si no os habéis suscrito A la mejor Y más épica y viril Comunidad de la historia De YouTube Comunidad Sormánica Te necesitamos Un saludo Un guiño Y hasta pronto Adiós Hago directos Todos los días Ven a verme a Facebook ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!